Si es la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien es para ti Que es el corazón, que lo nuestro es como un claro manantial Donde brotan gotas de cristal que nace de mi triste inspiración Me da mi corazón, de mi triste inspiración Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial Donde brotan gotas de cristal que nace de mi triste inspiración Me da mi corazón, de mi triste inspiración Y en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien es para ti